Eres frisa fresca que amara mi pueblo Eres un reaño bajado del cielo Me gustan bastante que ya estarás nuevamente Por el camino que quiero Están las senderas, mis atras de alas Oír de mis labios decir que me amas Tocarte mis manos, mi piel tan hermosa Despierta mis ganas por volverme loca Llenarte de besos, por favor, mi amor Llenarte de la ropa Quiero disfrutar que me pide esa cabeza Quiero saber, arreglar con vida completa Comprar todo el tiempo que sea necesario Y deseo de no ser creer Palabra de mi para siempre Hermosa esperanza En la vida Amigo más, señor, señor Y sueños son Llenarte de tu inquietos ¡Lleva la tristeza conようastas conmigo! ¡Llenarte de tu inquietas! ¡Sumir! Y despeciencia de te amar Tú me vas conmigo, os paraba que a mí Con esta serpenta quisiera que el tiempo Corriera despacio Quiero disfrutarte de mi desagradeza Dios abriarte, tu vida completa Con el tiempo que sea necesario Y que ese momento se quede grabado en mí para siempre Que hermosa experiencia Esa canción